¿Qué es la ex congresista Cecilia García? Recientemente la ex congresista Cecilia García se ha pronunciado sobre los pagos que han realizado algunas empresas en nuestro país, como algunas mineras que al igual que Buenaventura pagaron 1.244 millones. Sin embargo, enfrentaban este proceso judicial desde el 2012 en el que buscaban congelar estos montos. En esa línea señaló que la SUNAT realizó un proceso administrativo para verificar los montos a pagar tras la observación de estas empresas, pues cuando este proceso termina, la empresa deudora procede a una apelación terminando el proceso administrativo y empezando con un proceso judicial donde se toman todo el tiempo del mundo para llegar al Tribunal Fiscal, entidad que al final les ordena que realicen el pago de los impuestos. Una vez que eso se lleve a cabo, las empresas declaran que es un cobro inconstitucional, por lo que acuden al Tribunal Constitucional donde les dan la razón. De esta manera, demostrando así que todas las instancias previas no sirvieron de nada, tanto la administrativa ni la judicial. Pues García añadió que el Congreso anterior recolectó firmas para llevarlas al Tribunal Constitucional donde solicitaron que se les cobre a estas empresas lo que adeudan. De esta manera, en septiembre dictaminaron que las empresas tenían que efectuar el pago y en diciembre se les dieron facilidades para que realicen el abono. Actualmente se planteó una medida coercitiva para que paguen, pues de lo contrario tendrían mayor cantidad de intereses corriendo el riesgo de ser sancionados con multas. Según Cecilia García, esos serían los verdaderos motivos detrás de los pagos realizados, pero estas empresas tienen la esperanza de que se le devuelva el dinero, ya que solo cumplieron con el pago correspondiente, ya que se lo estaba exigiendo la SUNAT. Por último, señaló que no se pueden monopolizar los medios de comunicación, el sistema alimentario, el sistema financiero, entre otros sectores, pues si no permitimos que haya oferta y demanda no se podrá regular el mercado, ya que una vez que se monopolicen se producirá una concertación de precios que ya habría pasado con las farmacéuticas. Y lo que yo quería contarles es justamente lo que pasa con las empresas mineras. 1.244 millones es lo que ha pagado Buenaventura al país. Sin embargo, hermanos, de todo este dinero que queda en caución, que no podemos utilizar, ¿qué es lo que sucede? Que Buenaventura, esta minera que se lleva todos nuestros recursos y que incluso dice que este gabinete no está a la altura ni tiene los pergaminos, bueno, eso que dijo Roque Benavides, para que pueda liberar el país, esta minera viene en un proceso judicial de hace mucho tiempo. Es decir, no pagan, igual que las Bambas, desde el 2012, que no pagan impuestos. O sea, ya el 2022 vamos a cumplir 10 años de que muchas empresas mineras no pagan impuestos. Y ellos no pagan impuestos porque la SUNAC les saca, al igual que a todos nosotros, el impuesto a la renta. ¿Sabe qué es, señor Iván Torres? Buenos días, a usted le corresponde pagar 100 de impuestos. Y de pronto Iván Torres dice, no, señor SUNAC, ustedes me han sacado mal mis impuestos, a mí no me corresponde pagar 100, a mí me corresponde pagar 30. Y le dice, bueno, yo voy a apelar o voy a de pronto observar que usted me esté mandando a pagar 100. ¿Y qué hace, Iván? Observa. Y en la SUNAC empiezan con un trámite administrativo, ¿no? Y la SUNAC le dice, infundado, porque esto es lo que usted debe de pagar. Iván dice, no, entonces voy a apelar y voy a ir a la siguiente, termino todo el trámite administrativo y empiezo con el proceso judicial. Y una vez que empiece con el proceso judicial, me tomo todo el tiempo del mundo para llegar hasta el tribunal fiscal, que al final y al cabo dice, ¿sabe qué, señor Iván Torres? Usted tiene que pagar sus impuestos. Y cuando sucede eso, ellos dicen que les cobren impuestos, es inconstitucional, y se van hasta el tribunal constitucional. Hay un grupo de empresas que nos debían a los peruanos cerca de 11 mil millones de soles. 11 mil millones. Esa era la plata que necesitamos, por ejemplo, para devolverle su dinero de la ONP a más de 4.7 millones de peruanos. ¿Pero qué pasó con este dinero? Fueron al tribunal constitucional y, oh sorpresa, el tribunal constitucional les dice que ellos tienen la razón, que efectivamente no deben pagar impuestos, y les dicen que el Perú se equivocó. O sea, todas las instancias previas, todas las instancias previas no sirvieron. Ni la administrativa ni la judicial, y ellos siempre salen ganando. Siempre ganan. ¿Qué es lo que se ha hecho en el Congreso anterior? Te cuento, por si de pronto no has estado con nosotros detrás de todo el trabajo, porque no solamente el trabajo ha sido AFP. Lo que hemos hecho en enero y febrero, al menos yo, antes de ser congresista, era congresista electa, no congresista en funciones, hemos recolectado cerca de 15.000 firmas de 15.000 peruanos en Gamarra, me han visto en La Parada, me han visto en La Victoria, en el centro de Lima, en Mesa Redonda, en todo Lima. Hemos recolectado 15.000 firmas para llevarlas como ciudadanos al tribunal constitucional y decirle, oiga, tribunal constitucional, usted que siempre deja que las grandes empresas no paguen sus impuestos, ojo, 15.000 peruanos estamos poniendo el ojo sobre el proceso para que usted haga su trabajo y usted les cobre lo que ellos están debiendo. Nos hemos metido al proceso, hemos presentado las firmas, y el tribunal constitucional en septiembre dijo, bueno, los señores no tienen que pagar, y luego en diciembre les dio una facilidad, y hoy han pagado porque tienen encima una medida de pronto coercitiva para que puedan pagar, porque si no pagan, van a tener mayor cantidad de intereses, de pronto los pueden sancionar y ponerles más multas, y es lo que ellos han querido evitar, y es por eso que ellos han pagado esta cantidad de dinero. Pero dicen, bueno, ruego a Dios de que efectivamente ese dinero me lo devuelva, porque yo estoy pagando solo porque la Sunan me está exigiendo. Eso es lo que dice Buenaventura. Estoy pagando porque la Sunan me está exigiendo, y espero que me devuelvan mi dinero pronto, porque yo confío en la justicia peruana. O sea, ellos confían en la justicia peruana. Y lo mismo que está haciendo Buenaventura, lo está haciendo Las Bambas, lo está haciendo Alpacay, que es otra minera, lo están haciendo los de Telefónica, que son los reyes de sacarnos la vuelta, Escochabán, que nos debe un montón de plata, Alicor, que de pronto también nos debe un montón de plata, y subió todos sus aceites, sus productos de primera necesidad al precio que quieran, y todas las empresas en realidad. Y esto es de pronto algo que tú y yo no sabemos, que nosotros los ciudadanos desconocemos, que suceda tanto en la política y en la justicia peruana. No lo sabemos. No sabemos lo que sucede, y creemos lo que nos dicen, a veces los medios de comunicación que manejan, ya les he dicho, a su antojo, a su beneficio. Y dicen, bueno, ya las grandes empresas están pagando, y tú crees de que las empresas están pagando, y en realidad están pagando con la esperanza de que el país les devuelva su plata, y eso no está bien. Y eso no está nada bien, y eso deberían saberlo los que ahora están, de pronto, en los espacios políticos, por elección de todos ustedes, que ellos deberían de tomar cartas en el asunto, y ver cómo se está manejando el Poder Judicial, que si bien es cierto dentro de nuestra estructura, es un poder totalmente independiente, pero es necesario aclarar de que este poder independiente, el Poder Judicial, ha sido, de pronto, la coladera de los grandes deudores del país, para que no paguen, y que también ha sido un brazo armado político, para poder perseguir a todos los que sí desean que paguen, o a todos los que sí se ponen valientes, frente a estas grandes empresas. Y eso es necesario saberlo, eso es necesario evaluarlo, es necesario conocer un poco más respecto a la política peruana, y a la política, en realidad, internacional, o de pronto, cómo se manejan, o cómo manejan los conglomerados a nivel del mundo, cómo han ido trabajando en otros países, cómo han ido cogiendo sus economías, cómo hay medios periodísticos tan fuertes. Yo leía el caso, por ejemplo, de Brasil con Globo, que es esta cadena televisiva inmensa, es un monstruo de comunicación, y cómo ellos tienen mucho que ver en que se ponga o se saque un presidente. Nosotros también tenemos nuestros conglomerados, nosotros también tenemos nuestros monopolios, y es eso lo que debemos de eliminar. No deben haber monopolios en cosas tan básicas. Hay países en el mundo que no podrían monopolizar su sistema financiero, su sistema informativo, comunicativo, que debería ser neutral, que debería ser plural, que debería dar la oportunidad a todos realmente de comunicar. No podemos monopolizar los medios de comunicación, no podemos monopolizar el sistema financiero, que es vital en cualquier país, no podemos monopolizar el sistema alimentario del país, no podemos. O sea, hay cosas que deberían ser sagradas y que no necesariamente las debe administrar el Estado, porque yo no considero que el Estado, en este momento histórico, y en este contexto tenga la capacidad de administrar algo, porque nos falta prepararnos como país, nos falta prepararnos en ciudadanía, en soberanía, en identidad, en capacitación profesional, pero sí considero de que tanto el sistema financiero, alimentario, o el sistema de los medios de comunicación, debería del mercado darse la posibilidad a muchas, muchísimas más empresas para que exista diversidad, exista competencia. El mercado, en la clase básica de economía, te dicen que se regula por dos cosas, por la oferta y por la demanda, pero si nosotros no permitimos que haya oferta y demanda, no se va a poder regular el mercado, porque lo que tenemos son grupos económicos en nuestro país que quieren tener todo el mercado para ellos solos, y en realidad su lucha no es una lucha por poder, es una lucha por mercado, y se monopolizan todo y una vez que se monopolizan todo hacen concertación de precios, ha pasado ya con las farmacéuticas, ellos concertaban precios, ellos decían ¿a cuánto nos van a vender cada pastilla? Una pastilla que tú cruzabas la frontera y costaba 5 soles, solo en el Perú costaba 50 soles, esas son las cosas con las que debemos de pelear y las que nosotros debemos de tratar de eliminar. ¿Y tú qué opinas sobre lo dicho por la ex parlamentaria Cecilia García sobre algunas empresas que evitan pagar las deudas que le deben a nuestro país? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios, no te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!